España de leyenda Bienvenidos una semana más a España de leyenda, el programa que trata de redescubrirles a ustedes la historia olvidada de España y de nuestros héroes. Porque hay que recordarle que España se forjó a base de grandes héroes, héroes por ejemplo como el que vamos a hablar hoy, de don Francisco Pizarro, el conquistador del imperio inca y el que formó una nueva nación, una nación mestiza en Hispanoamérica. Hay que recordar que Pizarro ha sido maltratado por la mayoría de las bibliografías que se le han escrito. Lógicamente se le maltrata porque es español. Si hubiera sido inglés, francés o de otro país, pues seguramente amigos que Francisco Pizarro estaría a la altura de Alejandro Magno, de Napoleón o de Julio César. Pero ¿cómo es español? Pues no, es un genocidia, un analfabeto, un hombre bruto, terco, oscuro, totalmente falso. Porque amigos, vamos a ponernos en el contexto, vamos a explicarlo claramente. ¿Cómo un hombre oscuro, un hombre tonto, un hombre bruto, es capaz de con sólo 180.000 hombres conquistar el imperio más grande de toda América? Y además juntarse con la nobleza de ese imperio y formar un país mestizo para que ese territorio conquistado le aceptaran. Una persona que creó ciudades, que legisló, ¿cómo es posible que lo traten de analfabeto y de tonto y de oscuro y de brutal? Una persona que además protegió a los indígenas y que fue considerado por los indígenas de la época, por los cusqueños, como el liberador, como el liberador del tirano Atahualpa y de los quiteños que habían usurpado el poder. Ese es Francisco de Pizarro, cuya gesta, amigos, está muy por encima que la gesta, por ejemplo, de Cristóbal Colón. Porque Pizarro lo intentó hasta tres veces hasta que consiguió su gran objetivo. Y su objetivo fue llevar la civilización a un imperio inca que basaba su poder en el horror y en el terror y que tenía sometido a vastas extensiones de todo lo que es Hispanoamérica, sobre todo Sudamérica, desde Colombia prácticamente hasta Chile. Era un imperio, amigos, con un desarrollo en comunicaciones bastante amplio. Y además con un ejército formidable que había sometido vastas zonas de Sudamérica, como hemos dicho. Francisco Pizarro, un hombre que se curtió con el gran capitán. Francisco Pizarro, un hombre que descubrió el Mar del Sur junto a Nuñez de Balboa. Y Francisco Pizarro, amigos, el gran conquistador, el gran padre del actual Perú. De él hoy vamos a hablar y vamos a hacerle un homenaje que la historiografía anglosajona anglosajona y esa historiografía casi de chichinao indigenista, pues hacen sobre él. Para mí no se merece ningún respeto a alguien que utiliza de forma tejirvesada la historia y solo destaca lo malo de un personaje, solo lo destaca y oculta lo bueno de ese personaje que además lo bueno es muchísimo más que lo malo. Por eso hoy, en España de leyenda, os vamos a redescruir a un gran conquistador español, a un gran héroe español. Hablamos nada más y nada menos que del gran Francisco Pizarro. Vamos a ver el documental. Francisco de Pizarro, creador de un país mestizo. Según Charles F. Loomis, Pizarro estuvo haciendo esfuerzos sobrehumanos para llegar a la desconocida y aurífera tierra de Perú, venciendo obstáculos que ni siquiera Colón los había encontrado iguales y arrastrando peligros y penalidades mayores que sufrieron Julio César y Napoleón. Nació en la ciudad extremeña de Trujillo, en 1478. Hijo del capitán Gonzalo Pizarro, Francisco se caracterizó por ser analfabeto, pero muy inteligente, templado y no sanguinario como lo califica la falsa leyenda negra. Fue un gran líder que se dejaba aconsejar. Intervino en la guerra de Nápoles, junto al gran capitán. Muchos conquistadores aprendieron el arte de la guerra junto a Gonzalo Fernández de Córdoba. El gran capitán convirtió al ejército español en el más poderoso del mundo. Siendo el más moderno, el de mayor disciplina, el más audaz, compuesto por los mandos más competentes, su táctica y su estrategia cambiaron para siempre el arte de la guerra. Después de su aventura italiana, el primo segundo de Cortés partió en 1502 a las Indias junto a la flota de Nicolás Obando, el nuevo gobernador de la española. En 1509, Pizarro participó en la expedición que, inciso, preparó para socorrer a su superior jerárquico, el gobernador Alonso de Ojeda, quien escapó milagrosamente del ataque de los belicosos indios de la zona. Ante la serie de los temibles guerros indígenas, Ojeda pidió a Pizarro que mantuviera la posición de la ciudad de San Sebastián de Uraba en Nueva Andalucía durante 50 días, con unos pocos hombres hasta que Ojeda regresara, ordenándole que de lo contrario retornaran a Santo Domingo transitados los 50 días. Los refuerzos mandados desde la española al mando de Martín Fernández de Enciso, en cuyo barco estaba como polizón Vasco Núñez de Balboa, salvaron milagrosamente al de Trujillo. Más tarde, Enciso, Balboa y Pizarro partieron rumbo a Panamá. Balboa y Pizarro se conocieron en la española en 1502, viviendo allí juntos durante más de ocho años. Además, los dos conquistadores tenían la misma edad. Después de que Balboa despojara Enciso del poder por despótico y avaro, el trujillano formó parte de la expedición que dirigió Balboa y que culminó con el descubrimiento del Mar del Sur. Más tarde, Océano Pacífico, en 1513. A principios de enero de 1519, Francisco Pizarro arrestó a Vasco Núñez de Balboa por orden del miserable y cruel Pedro Arias de Ávila, gobernador de Castilla de Oro. El Tarién, quien tras una conspiración llena de mentiras y falsedades, terminó con la muerte de Balboa. Entre 1519 y 1523, Pizarro se instaló en la ciudad de Panamá, donde se convirtió en encomendero y posteriormente alcalde de Panamá. Más tarde, en 1523, Pascual de Andagoya había partido de Panamá y había bordeado la costa hasta el sur de Colombia. Su barco halló embarcaciones de indígenas que dijeron venir de una región remota denominada Virú. En esta zona existiría mucho oro. Tras conocer esas noticias, en 1524, Pizarro decide comandar una expedición a estas tierras desconocidas y para ello se asocia con dos hombres, Diego de Almagro y el padre don Hernando Luque, quienes financiaron las dos expediciones de conquista. La primera en 1524 a 1525 y 1526 a 1528, que se finiquitaron con sus respectivos fracasos. Existen informaciones de un cuarto asociado, el licenciado Espinosa, que no quiso figurar públicamente y que habría sido el socio capitalista de la campaña hacia el Perú. En mayo de 1527 llevaba Pizarro dos años pasando calamidades y miserias, cuando extenuados y al límite de sus fuerzas llegaron a la isla del Gallo. El hambre y las penurias habían sido hasta ese momento la única recompensa que habían recibido los hombres de Pizarro. Entonces se origina la acción extrema de Pizarro, la de dibujar una raya en la tierra de la isla exigiendo a sus camaradas que decidieran entreseguir o no. Tan solo atravesaron la línea 13 valientes hombres, los 13 de la fama o los 13 caballeros de la isla del Gallo. Ellos fueron Bartolomé Ruiz, Pedro Alcón, Alonso Briceño, Pedro de Candía, Antonio Carrión, Francisco de Cuellar, García Gerén, Alonso Molina, Martín Paz, Cristóbal de Peralta, Nicolás de Rivera, el viejo, Domingo de Soraluce y Juan de la Torre. Así nos cuenta el historiador José Antonio del Busto la escena que vivieron los 13 de la fama y Pizarro en la isla del Gallo. El trujillano no se dejó ganar por la pasión y desenvainando su espada avanzó con ella desnuda hasta sus hombres. Se detuvo frente a ellos, los miró a todos y evitándose una arenga larga se limitó a decir, al tiempo que, según posteriores testimonios, trazaba con el arma una raya sobre la arena. Por este lado se va a Panamá, a ser pobres o por este otro al Perú, a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere. Un silencio de muerte rubricó las palabras del héroe, pero pasado los primeros instantes de la duda, se sintió crujir la arena húmeda bajo los borcillíes y las alpargatas de los valientes, que en número de 13 pasaron la raya. Pizarro, cuando los vio cruzar la línea, no poco se alegró, dando gracias a Dios por ello, pues había sido servido de ponerles en corazón la quedada. Sus nombres han quedado en la historia. Pizarro y los 13 de la fama, muertos de hambre y acosados por los indios, esperaron ayuda durante cinco meses en la isla del Gallo, la cual llegó de Panamá enviada por Diego de Almagro, bajo las órdenes de Bartolomé Ruiz. Tras la llegada de los refuerzos, Pizarro ordenó zarpar rumbo al sur, donde tuvieron constancia de la existencia de una gran civilización. Según Bernard Lavallé, las adversidades, los muertos y los sufrimientos quedaron atrás. Había triunfado la tenacidad. Aunque parezca imposible, existía el Perú. Se acabaron los banquetes, los intercambios de regalos con los caciques y la navegación de exploración a lo largo de las costas. Ahora, había que pensar en la otra etapa, la de la conquista. Ante el impedimento del gobernador de Panamá a otorgar más marineros a Almagro, en 1529, Pizarro retorna a la península a fin de mostrar sus propósitos al rey Carlos I, quien en las capitalaciones de Toredo el 26 de julio de 1529 lo nombró gobernador, capitán general y adelantado los nuevos territorios, designación real, esta que provocó las envidias de Almagro. Ya en Panamá, Pizarro se preparó para la conquista del Perú y en enero de 1531 partió con un minúsculo contingente de 180 hombres y 37 caballos rumbo al Imperio Inca. Al mando de la expedición estaba Francisco Pizarro, quien designó a su hermano Hernando como su lugarteniente. De hecho, planearon invadir el territorio Inca aprovechando que éste se encontraba sumido en una guerra civil que enfrentaba a dos de sus cabecillas por el Imperio, Atahualpa y Huáscar. Tras la muerte de Huayna Capac, los Incas vivían una guerra civil por la sucesión del emperador. Había un enfrentamiento entre sus sucesores, los Sapa Incas Atahualpa y su hermano Huáscar. El legítimo sucesor era su retoño, Ninan Kujuchi, quien falleció casi al mismo tiempo que su padre. Pero aún con vida, Huayna Capac había escogido a Huáscar como segundo beneficiario al trono imperial. Enfurecido Huáscar por la actitud de Atahualpa de no rendir honores a los restos del emperador muerto y por no rendirle leitesía como heredero legítimo, decidió asesinar a la embajada que Atahualpa le había enviado para pedirle perdón por su comportamiento. Esa actitud de Huáscar provocó la ilegítima rebelión de Atahualpa desencadenándose la guerra civilínica. Tras vencer a Huáscar a los ejércitos de Atahualpa en la batalla de Tumipampa, donde fue hecho prisionero para más tarde escapar, el líder rebelde rehizo sus huestes y venció a las tropas de Huáscar en la batalla de Quipa y Pampa. Posteriormente, Atahualpa saqueó y destruyó la ciudad imperial de Cusco. Huáscar fue hecho prisionero y fue obligado por su malvado hermano a ver la destrucción de la ciudad imperial, así como de la nobleza. La llegada a los españoles fue vista por los seguidores de Huáscar como la oportunidad de acabar con la tiranía de Atahualpa. Los íberos fueron considerados como liberadores, pues se aliaron con la nobleza que Atahualpa pretendía exterminar y de esa forma retomar el poder que ilegítimamente les había arrebatado el tirano inca. Después de recorrer la costa oeste de Sudamérica sin encontrar ningún tipo de riqueza, llegan noticias de que Atahualpa había formado un enorme ejército compuesto por cientos desde miles de guerreros incas. Los españoles no conocían lo que pretendía hacer Atahualpa con ese enorme ejército, pero lo que estaba claro era que el trujillano no podía correr el gran riesgo de que esa inmensa expedición se hubiera constituido para exterminarlo. Increíblemente, Pizarro decide partir al encuentro del inca. Mientras los españoles se dirigían al encuentro del grandioso ejército inca, Atahualpa mandó todo tipo de emisarios al encuentro de Pizarro, ofreciéndoles montones de presentes y comunicándole que su caudillo quería reunirse con ellos en Cajamarca. El 15 de noviembre de 1532, los españoles llegan a las puertas de Cajamarca y observan con estupor que el campamento inca cuenta con más de 40.000 guerreros. Pizarro tiene la suerte de que la ciudad está desierta y decide asentarse en la plaza central, la cual podría hacer las veces de baluarte al contar solo con dos entradas entre las casas. Un emisario del imperio comunicó al de Trujillo, que Atahualpa se encontraba junto a su ejército muy cerca de ellos. Pizarro mandó a sus capitanes, Hernando de Soto y Hernando Pizarro, como mensajeros para enviarles saludos a Atahualpa y a convocarle a una reunión al día siguiente. El plan de Pizarro consistía en apresar a Atahualpa, pues era la única opción de los españoles ante la superioridad del ejército inca. El cacique inca aceptó la invitación, ya que según Lavallé tenía su propio plan. Su plan era simple, heriría ante los españoles aparentemente sin mala intención, pero muy decidido a tomarles por sorpresa, a matarlos junto a sus monturas y a reducir a la esclavitud a quienes se salvaran. Para esta emboscada ordenó a sus soldados cubrir sus armas con ropajes hechos de hojas de palma con amplios vestidos de lana. Era tal la confianza del inca en que aquellos pocos hombres no podrían vencerles que nunca se imaginarían lo que sucedió. Al llegar a la plaza central de Cajamarca la encontraron vacía. ¿Dónde estaban los españoles? Según Francisco de Serez, de repente apareció un cura llamado Vicente de Valverde, con un crucifijo y una Biblia. Se colocó frente a Atahualpa y a través del intérprete Felipillo le dijo, yo soy sacerdote de Dios y enseño a los cristianos las cosas de Dios y asimismo vengo a enseñar a vosotros. Lo que yo enseño es lo que Dios nos habló, que está en este libro. Y por tanto, de parte de Dios y de los cristianos, te ruego que seas su amigo porque así lo quiere Dios y venirte a bien de ello y ve a hablar al gobernador que te está esperando. Viendo el enfado de Atahualpa, Valverde y Felipillo salieron corriendo. Siendo ese el momento en el que aparecieron los jinetes de la caballería española que cayeron sobre los soldados quiteños, que no daban crédito a lo que estaba ocurriendo y que al tratar de huir provocaron una avalancha en la que murieron cientos de ellos. Por su parte, Pizarro, junto a 25 soldados, se abrió paso entre los desconcertados incas y capturó a Atahualpa. La mayor parte de las huestes indígenas había huido de la ciudad, mientras 3.000 cuerpos incas yacían en las calles de Cajamarca. Pizarro había conseguido algo excepcional en la historia militar. Un minúsculo ejército de menos de 200 hombres había derrotado en menos de media hora a 40.000 hombres del temible ejército inca. Atahualpa intentó comprar a los españoles y les ofreció llenar una habitación de oro hasta el techo y otras dos de plata a cambio de su libertad. Finalmente, lograron reunirse 84 toneladas de oro y 164 de plata. Pizarro aceptó el oro, pero no liberara al emperador. Según las crónicas, hacerlo hubiera supuesto un auténtico suicidio. Llegó la noticia a Pizarro de la muerte de Huáscar, que estaba cautivo en Andamarca, urbe conquistada por los hombres de Atahualpa, al que mandó matar el emperador para evitar que pudiese negociar con los foráneos. Por mandar ejecutar a su hermano Huáscar, los españoles abrieron una causa judicial contra el tirano inca, en la que se le culpó de homicida, fratricida y regicida por el asesinato de Huáscar, de incesto por casarse con sus hermanas, de hereje por no querer bautizarse y de asesino por ordenar la carnicería de todas las mujeres e hijos de Huáscar. El 26 de julio de 1536 terminaba la existencia de Atahualpa, que no trajo tras de sí la caída del imperio inca, ya que el conflicto se alargó varias décadas. La muerte de Atahualpa y Huáscar dejaron descabezado el imperio y provocó que los generales Rumiñahui y Quizquiz embistieran contra los castellanos en diferentes lugares sin mucho éxito. Pizarro había recibido refuerzos y ya contaba con un ejército de unos 600 hombres. Además, tenía a su lado a los quechuas que se habían aliado con ellos para expulsar de sus tierras a quiteños traídos por Atahualpa. Pizarro designó como nuevo emperador al hermano de Atahualpa, Túpac Hualpa, pero murió envenenado en Jauja por un general quiteño de Atahualpa. Se le ofreció a Pizarro otro hijo de Huayna Capa para ser emperador Manco Capa II o Manco Inca Yupanqui, quien más tarde se rebeló contra Pizarro. El extremeño lo aceptó. De esta forma, los quechuas se aliaron a los hombres de Pizarro en su disputa contra los quiteños, a los que querían echar a su feudo del norte. Cuando alcanzaron la ciudad de Cuzco, los quiteños no pudieron parar el avance hispano-quechua y el 14 de noviembre de 1533, entró en Cuzco, aclamado como liberador de los incas, frente a los invasores quiteños y como el vengador de la muerte del legítimo emperador inca Huáscar. Tras la conquista del Imperio Inca, se aplicaron las capitulaciones de Toledo firmadas y aprobadas por el rey Carlos I. A Pizarro se le concedieron 270 leguas hacia el sur, empezando a contar desde la región de Tenimpulla, o Santiago, gobernación de Nueva Castilla, y a Almagro, 200 leguas, a empezar a contar desde el límite sur de esta, que sería Nueva Toledo. En el año 1535, el soberano español distinguió a Almagro con la gobernación de Nueva Toledo, al sur de Perú, y el título adelantado de las tierras más allá del lago Titicaca, en la región del actual Chile. Almagro exigía que la urbe del Cusco entrara dentro de los límites de su gobernación, mientras Pizarro defendía lo contrario. Acordaron enviar emisarios a España y que fuera el rey el que decidiese. Hernando Pizarro consiguió extender 70 leguas hacia el sur de Nueva Castilla, lo que hacía que Cusco estuviese dentro de sus demarcaciones. Pero antes de que Hernando retornase a las Indias, Almagro inició la conquista de Chile, quedando el problema aplazado. Tras el fracaso en la conquista de Chile, Almagro y sus partidarios decidieron apoderarse de Cusco. A su regreso a Perú, en 1537, Almagro ocupó la ciudad de Cusco, y tras vencer en la batalla de Abancay, el 12 de junio de 1537, hizo prisioneros a Hernando y Gonzalo Pizarro. Tras diversos encontronazos más, Pizarro consigue liberar a Hernando, que apresuradamente se puso a frente de sus hombres para acabar con los almagristas. El 6 de abril de 1538, tuvo lugar la Batalla de las Salinas. En este mismo combate, falleció el noble Gonzalo Calvo de Barrientos, más conocido como el Desorejado de Pizarro. Capturado, Almagro fue humillado por Hernando Pizarro, y no pudo suplicar ante el monarca. Almagro, sintiéndose acabado, rogó por su vida, a la cual respondió Hernando diciendo, Sois caballero, y tenéis un nombre ilustre. No mostréis flaqueza. Me maravillo de que un hombre de vuestro ánimo tema tanto a la muerte. Confesaos, porque vuestra muerte no tiene remedio. El 8 de julio de 1538, fue ajusticiado Almagro en Lima, lo que provocó que la corona ordenara el arresto de Hernando Pizarro, que fue encerrado en la fortaleza de la Mota durante 23 años. Más tarde, en venganza por lo ocurrido, los seguidores del hijo de Diego Almagro, viejo camarada de Pizarro, entraron en su residencia el 26 de junio de 1541, y acuchillaron al conquistador extremeño a los 65 años de edad. Así nos lo relata un cronista de la época. Le dieron tantas lanzadas, puñaladas y estocadas, que lo acabaron de matar con una de ellas en la garganta. Según María del Carmen Martín Rubio, Pizarro se casó con dos princesas, Doña Inés, o Kispe Xisha, hija del emperador Huayna Capac, con quien tuvo dos hijos, Francisca, nacida en 1534, y Gonzalo, en 1535, y posteriormente con Cuxirimay Okyo, que había sido mujer de Atahualpa. Con ellas, Pizarro quiere formar un nuevo país, un nuevo Perú mestizo, porque hablamos de un hombre, algo mayor que antes jamás ha tenido hijos, ni se ha unido a ninguna mujer. Y cambia, le facilita la gobernación al estar unido a ellas. Pero era tan inteligente, que se da cuenta de que va a surgir un país mestizo. Y él, lo origina uniéndose a estas princesas. Doña Inés, debió de tener gran ascendencia sobre él, debido a que Cajamarca, resolvió graves problemas de abastecimiento, y porque su madre, la curaca guerrera de Huaylas, en mayo de 1536, envió un ejército, a la recién fundada Ciudad de los Reyes. Después conocida por Lima, que había sido sitiada por el general Inca, Kiso Yupanqui, y mediante su ayuda, se puso fin a la sella. Poco después, Doña Inés, se enamora de Francisco de Ampuero, un apuesto joven, que trabaja como paje del gobernador. Y Pizarro, de otra bella princesa llamada Doña Angelina, Okushirimay Okyo, la bellísima viuda de Atahualpa, con la que tuvo dos hijos. Antes de poder casarse, Pizarro fue asesinado en 1541, sin poder legitimar a sus dos hijos con Angelina. ¿Por qué Pizarro se casó con princesas incas? Aparte del amor, y la atracción que Pizarro sintió por estas bellezas andinas, existieron también razones de estado, como eran la de ser aceptado por un pueblo vencido, y el deseo de mezclarse con la familia real inca. Esta leyenda negra pone de manifiesto el metódico y rapidísimo exterminio de los nativos, debido a la codicia de los conquistadores, sin tener en cuenta el contexto histórico muy difícil de entender en nuestros días. Según María del Carmen Martín Rubio, Pizarro ha sido tildado de genocida en las cerca de 140 biografías que hasta ahora se han escrito sobre él, a excepción de las de Raúl Porras Barrenechea, José Antonio del Busto, Manuel Ballesteros Gaybrois y Guillermo Lomán Villena, un calificativo también aplicado por supuestos historiadores recientemente surgidos, basándose en que se ejecutó a Atahualpa después de entregar un gran tesoro a cambio de su vida y a su socio, Diego de Almagro, que exterminó a los indígenas y destruyó el gran imperio del Tahuantinsuyo. Lo cierto es que el conquistador del imperio inca llevó a cabo uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia militar, muy lejos de la tradicional visión de barbarie que nos han transmitido sobre todos los historiadores anglosajones, quienes no pueden soportar que Pizarro fuera español. La mayoría de sus biógrafos han distorsionado la realidad y solo han tenido en cuenta los hechos negativos del extremeño, ocultando lo positivo. Obvian intencionadamente la increíble hazaña de un hombre único en la historia universal como fue Pizarro, tenaz y genial militar que con escasos recursos, tanto materiales como humanos, consiguió doblegar al todopoderoso imperio inca solo gracias a su inteligencia y valentía. Estos documentos, que son la base de cualquier bibliografía, son ocultados por esos historiadores de pacotilla, que olvidan malintencionadamente la labor que ejerció el extremeño como estadista y legislador, de gobernante creador de ciudades, más la sensibilidad que tuvo hacia los nativos y hacia sus tradiciones, y formas de vida andinas. De esta forma, es fácil desmontar la falsa leyenda negra que la historiografía anglosajona y las ideologías más destructivas los han presentado de Pizarro. Pizarro fue un hombre intrépido, duro y enérgico, que resolvió graves problemas económicos para mantener a su ejército mientras era asediado por los indios y a la vez fundaba las principales ciudades del actual Perú. Además, hizo frente a las constantes intrigas y rebeliones de soldados, de subalternos y hasta de camaradas. En definitiva, un héroe de leyenda que tiene que ser juzgado desde la verdad histórica y no desde la manipulación y sectarismo de una panda de historiadores malintencionados y temerosos de contar la verdad de un hombre único en la historia de América, de España y del mundo. Pues amigos, han visto el documental que ha hecho nuestro compañero Adrián. En él hemos visto muchísimas cosas. ¿Por qué Pizarro? Un héroe como ninguno, amigos. Un héroe como ninguno. No está a la altura, por ejemplo, de Alejandro Magno. ¿Es que le tiene algo que envidiar Pizarro a Alejandro Magno? ¿Que un tipo con 180 hombres y unos pocos caballos conquista el mayor imperio que había en esos momentos en América? Claro que no tiene nada que envidiarle porque la hazaña de Pizarro es aún mayor. La hazaña de Pizarro es aún mayor que la hazaña de Colón cuando descubre el nuevo mundo. Y aún mayor la que la de su primo Hernán Cortés. Porque los territorios que incorpora Pizarro a la corona de España son los más grandes que ningún otro español ha incorporado. Pizarro, que nació en ese maravilloso pueblo de Extremadura llamado Trujillo. Si ustedes habrán ido, ahí está esa estatua. Por cierto, una estatua que puso un extranjero porque lamentablemente aquí parece que nos olvidamos de dónde venimos. Y así nos pasa muchas veces que no sabemos dónde vamos. Pizarro, amigos, como dice ese maravilloso libro cuando los dioses nacieron en Extremadura. Porque sí, parecían semidioses, esos conquistadores que fueron capaces de con un puñado de hombres tomar esos grandes imperios que estaban sometiendo a las tribus indígenas en América. Constantemente, amigos, hemos escuchado que Pizarro era una persona analfabeta. Es cierto, nace en unas situaciones muy complicadas ya que es el hijo bastardo de un capitán de los ejércitos españoles. Pero bueno, esto le va a curtir pero no es fundamental para contar la gran hazaña de Pizarro. Muchísimas veces los historiadores todo el rato cuentan que era analfabeto y que era un hijo bastardo. Yo creo que esto no influye en la gran hazaña de Pizarro. Porque rápidamente Pizarro, amigos, una persona que está ya curtida y sobre todo que se va a curtir en los ejércitos del gran capitán donde va a aprender de alguna forma el arte de la guerra. Pizarro va a aprender del mejor, del mejor general de todos los tiempos, el gran capitán. Ese que estudian en West Point, sí, amigos, estudian en West Point y aquí la mayoría de los españoles no lo conocen. Ese que destruyó a los franceses también con un puño de hombres y conquistó Italia, el reino de Nápoles para nuestro gran reino español. Pues ahí Pizarro va a aprender lo fundamental. Posteriormente, después de estar curtiendo en Italia, pues con Nicolás de Obando va a partir en 1502 y va a participar en las diferentes operaciones militares que allí se van celebrando. Pizarro, amigos, que era amigo también de un gran conquistador de Núñez de Balboa, recordarlos, porque Núñez de Balboa y Pizarro tenían la misma edad, además, los dos extremeños. ¿Y cuándo va a empezar su primera misión? Su primera misión importante, una de estas de conquista. Pues, amigos, su primera misión va a empezar cuando Enciso manda una expedición para socorrer a Ojeda. Ojeda, que se había metido en un lío con los indios de la zona de Colombia y Venezuela, concretamente Sebastián de Araba, pues ahí Ojeda no había hecho caso a Juan de la Cosa y, bueno, se había metido en una situación muy comprometida. De hecho, Juan de la Cosa moriría en esta expedición y tuvo que ser Enciso el que mandara tropas de refuerzo para intentar salvarle. Aquí es donde Pizarro recibe una primera gran orden, que es aguantar en ese fuerte, en ese minúsculo fuerte durante 50 días y si Ojeda no viene con refuerzo, pues que abandone la situación. Vamos a ver lo que pasó y cómo Pizarro empieza ya a tomar protagonismo a su llegada a América. Partió en 1502 a las Indias junto a la flota de Nicolás Obando, el nuevo gobernador de la Española. En 1509 Pizarro participó en la expedición que Enciso preparó para socorrer a su superior jerárquico, el gobernador Alonso de Ojeda quien escapó milagrosamente del ataque de los belicosos indios de la zona. Ante la serie de los temibles guerros indígenas, Ojeda pidió a Pizarro que mantuviera la posición de la ciudad de San Sebastián de Uraba en Nueva Andalucía durante 50 días con unos pocos hombres hasta que Ojeda regresara, ordenándole que de lo contrario retornaran a Santo Domingo transitados los 50 días. Pues esta es la primera gran acción de Pizarro en América, esa defensa de ese fuerte durante 50 días. Pizarro ya estaba al límite junto a sus hombres y parecía que iba a llegar a su fin, pero, amigos, llegaron los refuerzos de Enciso y desde allí Enciso, Núñez Balboa que iba de polizón con Enciso y Pizarro pues tomarían la decisión de ir hasta Panamá. En Panamá Pizarro de nuevo sería también protagonista de otra gran hazaña que sería el descubrimiento del Océano Pacífico junto a Núñez de Balboa nada más y nada menos y allí se produce pues un hecho oscuro yo creo en la carrera de Pizarro que es la detención de Núñez de Balboa para posteriormente dárselo al gobernador de Castilla de Oro y que nuestro Núñez de Balboa pues fuera ejecutado. En Panamá Pizarro ya empieza a tener pues dinero tiene protagonismo fama es un comendero y además obtiene un puesto muy importante como es el de alcalde de Panamá pero en esto amigos Pizarro es un hombre un hombre pues que tiene mucha actividad un hombre hiperactivo él no quiere quedarse como un simple funcionario es un hombre de acción y que es lo que va a hacer Pizarro pues lógicamente empezar a preparar expediciones y expediciones hacia el sur porque llegaban noticias de que había un imperio o un país donde había mucho oro mucha plata vamos a ver tras conocer esas noticias en 1524 Pizarro decide comandar una expedición a estas tierras desconocidas y para ello se asocia con dos hombres Diego de Almagro y el padre don Hernando Luque quienes financiaron las dos expediciones de conquista la primera en 1524 a 1525 y 1526 a 1528 que se finiquitaron con sus respectivos fracasos existen informaciones de un cuarto asociado el licenciado Espinoza que no quiso figurar públicamente y que habría sido el socio capitalista de la campaña hacia el Perú lo hemos dicho amigos Pizarro nos iba a quedar en Panamá y prepara dos expediciones junto a sus dos socios Almagro y Hernando Duque en esas dos expediciones pues fracasó en la primera fracasó pero ya iba recibiendo información y la segunda amigos la segunda expedición pues también fracasó pero ahí ya Pizarro empieza mientras está bordeando las costas de Sudamérica ya empieza a tener noticias claras de ese gran imperio inca y ya sabe Pizarro que eso no se puede ir de las manos y se produce un hecho excepcional amigos un hecho excepcional como es el hecho de la isla del gallo después de muchos meses y días y venidas los españoles estaban en esta isla pues en una situación ya lamentable sin comida con las ropas todas rotas y los soldados de Pizarro pues querían irse querían irse Pizarro hace un hecho determinante que es el famoso hecho de la isla del gallo y los 13 de la fama donde Pizarro traza una raya en medio de la playa y allí les dice a sus compañeros quien quiera ir hacia Panamá que no cruce esta línea pero quien quiera ir hacia Virú hacia Perú hacia el imperio inca y conseguir la gloria eterna que cruce la isla la raya ahí se produce este hecho increíble heroico donde 13 valientes pues atraviesan la famosa raya y esos 13 valientes junto a Pizarro pues pasarían a la fama y sobre todo pues pasarían a la historia universal como esos grandes conquistadores del imperio inca vamos a verlo así nos cuenta el historiador José Antonio del Busto la escena que vivieron los 13 de la fama y Pizarro en la isla del gallo el trujillano no se dejó ganar por la pasión y desenvainando su espada avanzó con ella desnuda hasta sus hombres se detuvo frente a ellos los miró a todos y evitándose una arenga larga se limitó a decir al tiempo que según posteriores testimonios trazaba con el arma una raya sobre la arena por este lado se va a Panamá a ser pobres o por este otro al Perú a ser ricos escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere un silencio de muerte rubricó las palabras del héroe pero pasado los primeros instantes de la duda se sintió crujir la arena húmeda bajo los borceguíes y las alpargatas de los valientes que en número de 13 pasaron la raya Pizarro cuando los vio cruzar la línea no poco se alegró dando gracias a Dios por ello pues había sido servido de ponerles en corazón la quedada sus nombres han quedado en la historia Pizarro y los 13 de la fama muertos de hambre y acosados por los indios esperaron ayuda durante 5 meses en la isla del gallo la cual llegó de Panamá enviada por Diego de Almagro bajo las órdenes de Bartolomé Ruiz pues amigos Pizarro recibe los refuerzos mandados por por Almagro después de esperar 5 meses y empieza pues a tomar rumbo al sur y como hemos dicho ya empieza a tener noticias de ese gran imperio que existe en las costas del del Perú habría una tercera expedición que va a ser la definitiva pero que lo que hace Pizarro ya tendiendo esas noticias va a España y firma las capitulaciones con el emperador y le nombra capitán general de los territorios conquistados y adelantado de la zona esto provocaría las envidias de Almagro y lógicamente tendría luego unas consecuencias muy importantes que lo vamos a ir viendo que lo que hace Pizarro amigos con 180 hombres y 37 caballos sale en 1531 a la conquista del gran imperio inca lo voy a repetir 180 hombres y 37 caballos para conquistar un imperio es que la gesta es de unas dimensiones extraordinarias para que ustedes lo entiendan conjan ustedes 130 180 hombres y vayan a conquistar un imperio un imperio donde hay miles y miles de personas de soldados bien armados y además de terribles soldados y bien organizados algo inaudito Pizarro empieza a llegar ya a las costas del Perú y ahí amigos pues va junto a sus hermanos concretamente a Hernando Pizarro que va a ser su lugar teniente y se encuentra con un imperio inca que está en una auténtica guerra civil ha muerto el emperador y su heredero legítimo cercano ha muerto también Huásca toma el poder pero Atahualpa no lo va a permitir y hay una guerra que va a ser determinante para la gesta de nuestro conquistador vamos a ver lo que sucedió tras la muerte de Huayna Capac los incas vivían una guerra civil por la sucesión del emperador había un enfrentamiento entre sus sucesores los Sapa Incas Atahualpa y su hermano Huáscar el legítimo sucesor era su retoño Ninan Cuyuchi quien falleció casi al mismo tiempo que su padre pero aún con vida Huayna Capac había escogido a Huáscar como segundo beneficiario al trono imperial enfurecido Huáscar por la actitud de Atahualpa de no rendir honores a los restos del emperador muerto y por no rendirle peitesía como heredero legítimo decidió asesinar a la embajada que Atahualpa le había enviado para pedirle perdón por su comportamiento esa actitud de Huáscar provocó la ilegítima rebelión de Atahualpa desencadenándose la guerra civil tras vencer a Huáscar a los ejércitos de Atahualpa en la batalla de Tumipampa donde fue hecho prisionero para más tarde escapar el líder rebelde rehizo sus huestes y venció a las tropas de Huáscar en la batalla de Quipa y Pampa posteriormente Atahualpa saqueó y destruyó la ciudad imperial de Cusco Huáscar fue hecho prisionero y fue obligado por su malvado hermano a ver la destrucción de la ciudad imperial así como de la nobleza ¿cómo se la tomaba Atahualpa? había saqueado Cusco había amigos había tomado Cusco había sometido a la nobleza que seguía a Huáscar y lógicamente pues los líderes de Huáscar cuando llegan a Pizarro van a considerar a Pizarro como un libertador hay que decir que Atahualpa estaba sometiendo al imperio inca con los quiteños extraídos del norte y eso los cusqueños y los quechuas no lo iban a ver con buenos ojos amigos Pizarro sigue camino llegan emisarios de Atahualpa y le dicen que tiene que ir a una ciudad de Cajamarca sabe ya Pizarro que Atahualpa tiene un ejército de más de 40.000 lanzas contra él contra 180 hombres 40.000 contra 180 hombres lo voy a repetir para que ustedes sepan sean conscientes del calibre de esta hazaña Huásc Atahualpa le sigue mandando emisarios unos emisarios que se llamaban orejones porque solían tener unos pendientes muy grandes y sus orejas se habían deformado ¿qué es lo que pretendía Atahualpa mandando estos emisarios? la historia nos ha dicho constantemente que les iba dando regalos pero no amigos no pretendía darles regalos ni tenían buenas intenciones Atahualpa que estaba en medio de una guerra civil lo que pretendía era conocer el poder de esos caballos de esa arma definitiva para acabar con los seguidores de Huásca y por lo tanto estaban investigando a ver dónde estaba el poder en esos caballos y qué consistía esa arma tan increíble y qué es lo que pretendía Atahualpa pues matar a todos los españoles menos al herrero a una especie de veterinario porque estos iban a ser quienes iban a enseñar a los incas el dominio de los caballos pero a estos pobres no los iban a matar pero amigos sí que les iba a cortar sus partes y tenerlos como esclavos el caso que Pizarro una persona ya curtida no se va a dejar engañar y no hace caso a estos mensajes de los emisarios que lo que pretendían llevarle una trampa claramente le llevaban a una trampa que señalaba Cajamarca Pizarro llega a Cajamarca y ve a esta ciudad que está totalmente pues deshabitada y al lado de la ciudad hay 40.000 guerreros preparados para acabar con los españoles vamos a ver lo que sucedió el 15 de noviembre de 1532 los españoles llegan a las puertas de Cajamarca y observan con estupor que el campamento inca cuenta con más de 40.000 guerreros Pizarro tiene la suerte de que la ciudad está disierta y decida sentarse en la plaza central la cual podría hacer las veces de baluarte al contar solo con dos entradas entre las casas un emisario del imperio comunicó al de Trujillo que Atahualpa se encontraba junto a su ejército muy cerca de ellos Pizarro mandó a sus capitanes Hernando de Soto y Hernando Pizarro como mensajeros para enviarle saludos a Atahualpa y a convocarle a una reunión al día siguiente el plan de Pizarro consistía en apresar a Atahualpa pues era la única opción de los españoles ante la superioridad del ejército inca el cacique inca aceptó la invitación ya que según Lavallé tenía su propio plan su plan era simple él iría ante los españoles aparentemente sin mala intención pero muy decidido a tomarles por sorpresa a matarlos junto a sus monturas y a reducir a la esclavitud a quienes se salvaran para esta emboscada ordenó a sus soldados cubrir sus armas con ropajes hechos de hojas de palma con amplios vestidos de lana pues lo han escuchado muy bien ustedes Atahualpa le estaba preparando una trampa a Pizarro es verdad que Pizarro le estaba preparando otra trampa a Atahualpa porque sabía que la única forma de vencer era atrapar al cacique de los incas porque era imposible que 180 hombres venciera no solo a los 40 mil que estaban a las afueras de la ciudad sino a un imperio en general todo eso es el contexto histórico no que fue Atahualpa confiado Atahualpa no era tonto Atahualpa era un emperador de un imenso imperio Atahualpa era una persona sangrienta había sometido a su hermano y a todos sus seguidores por la fuerza y por la sangre ya está bien de que nos cuenten tonterías y que es lo que pretendía Atahualpa pues lógicamente capturar a Pizarro matarlo y quedarse con los caballos que esa era la realidad por eso la trajo a la trampa de Cajamarca y en Cajamarca sus soldados no es que no fueran armados iban armados los soldados de Atahualpa pero lo que le pasó a Atahualpa que en ningún momento amigos pensaba que un ejército de otra minúsculo acabara con él eso es lo que pasó y ahí está el éxito de Pizarro y no hay más historia que no nos vengan los historiadores esto desde de tres al cuarto a contarnos historias raras eso fue lo que pasó eso es el contexto y eso es el análisis de una persona sensata lo demás sobra señores lo demás sobra y eso es lo que tenemos que destacar la inteligencia de Pizarro que con un puñado de hombres vence a la inteligencia de Atahualpa un hombre muy inteligente un hombre despiadado y un hombre que tenía un ejército super poderoso algo único en la historia militar cuando llega a Atahualpa a Cajamarca ¿qué es lo que pasa? pues vamos a verlo al llegar a la plaza central de Cajamarca la encontraron vacía ¿dónde estaban los españoles? según Francisco de Serez de repente apareció un cura llamado Vicente de Valverde con un crucifijo y una Biblia se colocó frente a Atahualpa y a través del intérprete Felipillo le dijo yo soy sacerdote de Dios y enseño a los cristianos las cosas de Dios y así mismo vengo a enseñar a vosotros lo que yo enseño es lo que Dios nos habló que está en este libro y por tanto de parte de Dios y de los cristianos te ruego que seas su amigo porque así lo quiere Dios y venirte a bien de ello y ve a hablar al gobernador que te está esperando viendo el enfado de Atahualpa Valverde y Felipillo salieron corriendo siendo ese el momento en el que aparecieron los jinetes de la caballería española que cayeron sobre los soldados quiteños que no daban crédito a lo que estaba ocurriendo y que al tratar de huir provocaron una avalancha en la que murieron cientos de ellos por su parte Pizarro junto a 25 soldados se abrió paso entre los desconcertados incas y capturó a Atahualpa la mayor parte de las huestes indígenas había huido de la ciudad mientras 3.000 cuerpos incas yacían en las calles de Cajamarca Pizarro había conseguido algo excepcional en la historia militar un minúsculo ejército de menos de 200 hombres había derrotado en menos de media hora a 40.000 hombres del temible ejército inca pues amigos algo excepcional en la historia militar lo que consigue Pizarro después de esta gesta Pizarro toma preso a Atahualpa y se produce el famoso hecho que Atahualpa le promete pues una habitación llena de oro y plata Atahualpa consigue que sus seguidores pues le llenen una habitación de oro y plata pero amigos Pizarro no podía dejar Atahualpa si Pizarro en la situación tan precaria que tenía deja Atahualpa los incas hubieran acabado con él en medio minuto de hecho Pizarro y Atahualpa hicieron buenas relaciones y fueron los capitanes de Pizarro lo que le dijeron a don Francisco que había que terminar con Atahualpa ¿por qué le hacen juicio a los españoles a Atahualpa? primero por haber matado toda la familia de Huasca le abren un procedimiento y le condenan a muerte por regicida por incesto y por multitud de delitos que había cometido este tirano inca después de acabar con el tirano pues Pizarro se une a la nobleza cusqueña y entra como libertador en Cusco y es considerado como libertador libertador de la tiranía de Atahualpa y de los quiteños que habían venido del norte a invadir el Perú que hay que recordarlo a todos y de nuevo se produce un hecho fundamental que son las tropas hispanoamericanas las que liberan este territorio de la tiranía en este caso de los incas después de todo esto ¿qué es lo que sucede? se empiezan a aplicar las capitulaciones y empieza a surgir el conflicto entre el territorio que le correspondía a Pizarro de Nueva Castilla y el territorio que le correspondía a Almagro Almagro de momento inicia la conquista de Chile mientras tanto Hernando Pizarro va a España y le conceden 70 millas más por lo que la zona de Cusco que es la zona más rica pues correspondía al territorio de Pizarro Nueva Castilla mientras que a partir de esas 70 millas estaría Nueva Toledo que correspondía a Pizarro perdón Almagro Almagro llega de la conquista de Chile que fue un auténtico fracaso y dice que no que no está de acuerdo con la repartición y sus seguidores pues atacan Cusco lo conquistan derrotan a los pizarristas e incluso toman a los hermanos de Pizarro como prisioneros Pizarro intercede y les recupera para la causa pero rápidamente los pizarristas se enfrentarían a Almagro en la batalla de Salinas en 1538 y ahí amigos Almagro perdería la cabeza sería Hernando Hernando Pizarro el que le ejecutaría que posteriormente le supondría ser internado en el castillo de la Mota en Valladolid Hernando Pizarro poco después amigos los seguidores de Almagro pues en 1541 acabarían con nuestro conquistador con Francisco Pizarro al cual pues moriría ya una edad muy alta para que haya época más de 60 años nada más y nada menos en 1541 vamos a hablar rápidamente porque se nos quedamos sin tiempo vamos a hablar rápidamente de lo que hizo Pizarro cómo fue capaz de pues casarse primero con la hija del emperador inca de Yupanqui y luego con una de las esposas de Atahualpa Pizarro ¿por qué se quiso unir con estas princesas incas? por una sencilla razón porque quería ser aceptado por un pueblo conquistado por un pueblo sometido al igual que hizo Alejandro Man no casarse con Rosana pues exactamente lo mismo y además Pizarro sabía que iba a nacer una nación mestiza y tenía que llevarse bien con la nobleza de ese pueblo sometido de esa forma pues uniría digamos los dos poderes el nuevo poder el poder español y el poder autóctono de la zona de aquí del primer matrimonio de Pizarro nacería nacería pues dos hijos uno de ellos Gonzalo otra Francisca Francisca Pizarro Yupanqui que sería la primera noble mestiza de llegar en España sería cogería su título de marqués de la conquista que recibiría Pizarro y luego se casaría con Angelina que era esposa de Atahualpa y tuvo todos los hijos pero aquí es muy importante que ustedes vean la primera esposa de Pizarro se fue con un paje de Pizarro si Pizarro amigos llega a ser un hombre sanguinario si Pizarro hubiera sido un hombre que le gustaba matar por matar ¿iba a permitir que su esposa se fuera con un paje a su servicio? pues no amigos no lo iba a permitir y de hecho no solo lo permitió sino que además le dio encomiendas y le dio bienes para que pudiera mantener a su exesposa en definitiva amigos Francisco Pizarro un héroe de leyenda legislador creó ciudades por ejemplo como la ciudad de Lima la ciudad de Los Ángeles fue ayudado por sus esposas con tropas con refuerzos por los nobles de la época para mantener el orden Francisco Pizarro amigos no solo tuvo que luchar contra un gran imperio como era el imperio inca tuvo que luchar contra rebeliones internas como la de Almagro a la vez que legislaba a la vez que gastaba sus recursos en mantener la paz un hombre que respetó a los indígenas un hombre que ha sido acusado de genocida por matar a Atahualpa y a su compañero Almagro hay que decir que Atahualpa Pizarro no podía soltarle porque suponía el fin de los españoles y Almagro se rebeló contra él amigos lo cierto es que Pizarro marcó un antes y después en la conquista y atrajo o incorporó a la corona de España en la mayor cantidad de territorios que ninguno otro hombre ha incorporado al gran imperio español por eso el homenaje que tenemos que hacerle hoy lo tenemos que hacer con letras mayúsculas tenemos que olvidarnos de esos personajes de tabernas de esos historiadores de taberna barata y empezar a recuperar la historia de este gran conquistador en Perú si lo está recuperando en Perú empiezan a sentirse orgullosos de su padre nosotros tendremos que sentirnos también orgullosos de nuestro hijo que fue Francisco Pizarro ese extremeño de pro de Trujillo nada más y nada menos amigos se nos acaba el tiempo se nos acaba el tiempo la verdad que de Pizarro podríamos haber hecho dos capítulos como hemos hecho con Hernán cortés pero el tiempo es el que manda en estos casos y ya no podemos seguir nos tenemos que despedir de todos ustedes hasta la semana que viene aquí en España de Leyenda un fuerte abrazo a todos España de Leyenda